Cristian Cedeño, De Nada Vale Llorar Y es otra canción del recuerdo, así que Comadre Karina, Cristian Cedeño se inspiró Y el tema se llama De Nada Vale Llorar De Nada Vale Llorar Supiera cuando te quise Con todo el sentimiento Confieso no te he olvidado Pero no puedo más continuar así Tantas veces lloré Al ver pasar el tiempo En el que despreciabas Lo que te brindé y lágrimas derramé Y si es un día despierte Y no estés en mi mente No estés en mis recuerdos Ni en mi corazón Te veré como amiga Sé que va a ser difícil Cuando tú estés con otro Soportar el dolor de no tener tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Comenzaré otra vez Buscar un nuevo cariño El que te nunca encontré Por más cubieras Por más cubieras querido Puse mi amor a tus pies Para tenerte conmigo Por rechazarte mujer Ese ha sido mi castigo De nada vale llorar Y ya no estarás conmigo Tú te dejaste llevar Por los placeres prohibidos Un compromiso quizás Que te ha marcado el destino De mi tan deseparar Y no seguir mi camino Ha pasado el tiempo Mira cómo has cambiado Pues tan solo el sueño Puedes tener terminado Sigue en tu camino Síguelo con cuidado Pues yo no quisiera Que te pase nada malo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo seguiré con mi destino Amándote aunque ya no estés conmigo Yo sé muy bien que vendrán otros cariños Pero jamás como el que estuve contigo Yo seguiré con mi destino Amándote aunque ya no estés conmigo Yo sé muy bien que vendrán otros cariños Pero jamás como el que estuve contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay Palaya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!